Mira, MG es Coach, el negro gordo. Y de bastante parecido a la vida real y la verga. ¡Cállate! La cara del zombie. ¡Ay, no, ensueño! Oh, bonito gorrito de Navidad, man. Darwin, ¿por qué tiene 70 de vida? ¿Qué rayos, verdad? ¿Por qué? Sí, no sabemos. Todos juntitos hay que llamar a Santa Claus por este radio. ¡Ah, le llamaste antes a Santa! ¿No estábamos? ¿No estábamos? Las galletas no estaban listas, son elfos. Creo que hoy voy a tener pesadillas con estos men. Oye, oye, oye. Entonces, aunque si te hago lecho, soy tu padre. ¿Lo dices porque Darth Vader era negro? Santa, yo te pido buenas calificaciones para el señor. No, eso no. Lo llamé antes de que pidieras tú. Ver sus caritas todas bonitas en mi pantalla es algo deleitante. Me estaban haciendo bucaque. Oye, oye, pero déjame alguno. Yo matando a todos sin cabrón y ustedes se... Quiero clips para mi video y la verdad. Mira la cara de este vato. Puta vida. Vamos a matar a Luis. ¡Oh, cómo le bajan la vida! ¡Pobre perdedor! ¿Por qué lo ayudaste? ¿Qué? Está intentando destruir la Navidad del perro. Mira Luis. Oh, magnífico titán. Ok. Lo tenía puesto sobre la mesa el vato. Mira, mira, este vato tiene... Este vato tiene una... ¡No! ¿Por qué lo mataste? Lo siento. Tenía un disparo en su ojo. Tank Challenge en Navidad y pasa esto a Luis. No me quiero abrir el perro. Ay, qué bonito paisaje. Qué bonito. Luis se suicidó. Ah, no me querías vivir. Corran, corran, corran. Ah, ya se fueron las armas, vato. Es un tanque por número. O sea, ahorita van a salir dos, luego tres, luego cuatro y así. Nos arrojó regalos, buen top 4. Gracias, Santa. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, sí, sí, esto se ve bien chido! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, oh, oh! ¡Ah! ¡Incendia, Santa! Levantó una Santa. Ok, ya, ya, ya. Empieza a ganar, Papu, ya empecé ahí. ¿Quieres que diga otra vez lo de los regalos? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, por favor, otra vez. ¡Ah, nomás, Santa no está aventando regalos! ¿Te gustó eso? ¡Ja, ja, ja! Muy convincente. ¡Ja, ja, ja, ja! Muérete, ya, Santa. ¡Hasta atrás de ti, Darth Vader! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! ¡No manches! ¡Cuidado, Darwin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, desgraciado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dicieron caca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero tus regalitos, Santa! ¡Oh, me lo pegó! ¡No más, sí me dio el perro! ¿Qué? ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Se cayó este Santa! ¡Ya valimos caca! ¡Yo puedo contra todos! ¡Ah, ya valimos caca! ¡Ja, ja, ja! ¡Seguro! ¡No confías en mí, vato! ¡Oh, pero qué regalote, güey! ¡De pronto es un carro, checalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Unas cobijas de león! ¡Ja, ja, ja! ¡Cobijas de león pal frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí me la rifo, sí me la rifo! ¡Shit! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Ahí está! ¡Ya dieron la luz! Y no creían que yo podría... Y decían que no iba a servir para nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos son, son seis? ¡Y tú tienes a tres de ellos! ¡No, machos, que se me caigan, güey! ¡Me mandó a la luz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, machos! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Shit! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ahora se unieron los elfos a la fiesta. ¡Lástima que no haya elfos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le di el regalo a Luis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oooh! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah, qué es eso?! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Hacen el favor! Gracias por revivir al elfo y no a mí. ¿A quién ayudaré primero? ¿A el que está colgando de una mano o a mi amiguita MJ? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ayúdame! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me mandó a Largo! ¿Por qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dargo y chido! ¡Luis está arriba de un tanque! ¡Ja, ja, ja, ja! El men luego, luego dando regalos. Esa necesidad de Santa Claus de arrojarnos regalos. ¡Ja, ja, 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 ja! Ese men debe tener problemas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Por qué a mí? ¡Santita! ¡No manches, Santita! ¡No! ¡Chinto, holo santa! ¡Te odio! ¡Quítate, pinche Luis! ¡Ja, ja, ja! Quisiera tener esa habilidad de sacar regalos del suelo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Jadito, pendejote! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso qué? ¿Por qué me disparas? ¡Ja, ja, ja! ¡A la máquina! ¡Lo mataste bien rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡A la madre! ¡Shit! ¡Me dio con su regalo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ti también! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me está curando Luis, ve! ¡Ve! ¡Ja, ja, ja! ¡De quien me inspirabas! ¡Uy, Luis! ¡Ja, ja, ja! ¡Luis y Darwin! ¡Luis y Darwin! ¡Luis y Darwin! ¡Luis y Darwin! ¡No! ¡No, Darwin! ¡No, Darwin! ¡No, Darwin! ¡Toma, Luis del demonio! ¡Lo bueno que los estás y no separados porque Luis se va a poner celoso! Como gritaste Shit, aquí en Ribo primero Pobrecito A la maquina, ese regalo me dio en la fiesta Fuck, 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 fuck No manches Me caí del techo No, no, a mí no ¿Por qué a mí? A ver a quién matan primero de los tres aquí alineaditos Ahí, los viene por detrás Shit, es cierto Fuck Ay, yo morí primero ¿Quién elige primero? A ver quién elige primero ¿Quién va a ser el especial de santo? ¡Santita, santita! ¿Quién escoge? Desgraciado ¿Quién fue en orden? ¿Quién escoge? Sí ¿Quién escoge? ¿Lo voy a...? ¡Ya, cállate! Pobre santa ¿Quién escoge? ¿Y qué? Está sacando la lengua Sí, sí ¡Qué rayos! ¡Ya! ¡A la maquina, se me dio! Ah, sí, pues ¿sabes qué es lo que pienso de todo esto? ¡Muere, maldito santa! Así explotó ¡No, Luis! ¡No te pongas en la orilla! Todo raza ese vato Sí o no, Meco Siempre recordaremos su frase célebre ¡Munición, munición! ¡Munición, munición! No, ya, olvídate ¡Ya! ¡Ah, la maquina rebote bien chido! ¿Cuánto que me da tiempo de curarme, vato? ¿Cuánto que me da tiempo de curarme, vato? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Mira el Patricio! El Boomer, güey, asomándose por el carro Como si no lo viéramos, güey, eso ¡Oh, qué pes! ¡No, le chulagra! Pero te vas a curar Pues déjame curarme a gusto Esa nariz, güey Ahora comienza a cantar No me sigas perro No me sigas perro No me sigas perro Si te gustó este video asegúrate de suscribirte Y activar la campanita para notificaciones de mis videos Y no te pierdas ningún otro video de Left 4 Dead 2 O de otros juegos que suba Comparte el video con tus amigos para que también se la pasen bien chido un rato Viendo este video Y no olvides dejar un hermosísimo like y checar G2A Ya que es una página donde ustedes pueden Comprar sus juegos a un menor precio que en otros lados Y usar el código promocional de Chum Para que les regresen 3% de su dinero Yo sé que ya pasó navidad papus Pero bueno no pude subirlo ayer Pues bueno era de descanso día a descanso Así que decidí darme ese día Y este bueno ya lo subimos el día de hoy Espero hayan pasado una excelente navidad Les hayan regalado muchas cosas Hayan disfrutado a su familia Y por supuesto hayan comido demasiado como yo Que ya engordé como 40 kilos Pero bueno chivitas eso ha sido todo Muchas gracias por ver Dios los bendiga Bye Gracias por ver